Hola a todos, soy Río. Creo que ustedes han escuchado con frecuencia que la dieta mediterránea basada en pescados, frutas, pequetales, legumbres, granos integrales, aceite de oliva y frutos secos tales como almendras y dueces, es muy beneficiosa para la salud considerándose como el símbolo de salud y longevidad. Entre varios alimentos de la dieta mediterránea, el alimento más esencial es el aceite de oliva. El aceite de oliva es muy rico en antioxidantes y ácidos grasos insaturados que ayudan a prevenir las enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cuánto aceite de oliva debemos tomar al día para que resulte beneficioso? Según una investigación reciente, tomar tan solo media cucharada de aceite de oliva al día puede resultar beneficioso, mejorando la salud del corazón. En 1990, los investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong en China recopilaron informaciones de salud de 93.000 adultos en los Estados Unidos. En 1990, cuando empezaron el estudio, todos los participantes estaban sanos, sin cáncer, infarto cerebral o enfermedades cardíacas. Pero durante el periodo de seguimiento de 24 años, aproximadamente 10.000 personas llegaron a padecer enfermedades cardíacas. En este proceso, los investigadores descubrieron que el aceite de oliva tenía un efecto significativo en las enfermedades cardíacas. Las personas que comían media cucharada de aceite de oliva al día tenían un 14% menos de riesgo de enfermedades cardíacas en comparación con las personas que nunca lo comían. Incluso después de considerar la edad, la dieta y el estilo de vida, los resultados eran los mismos. Mediante este resultado, los investigadores los aconsejan así. Si deseamos mantener la salud del corazón, es más recomendable consumir el aceite de oliva al cocinar, en lugar de mantequilla, bayonesa y margarina, que son ricas en grasas saturadas. Aparte del efecto contra enfermedades cardíacas, el aceite de oliva ayuda a prevenir el envejecimiento y el cáncer y controlar los niveles de colesterol también. Así es un alimento muy beneficioso en varios aspectos. ¿Qué les parece tomar un vaso de jugo de tomates con media cucharada de aceite de oliva por la mañana? Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este vídeo, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este vídeo en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video